Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sígueme. Voy para allá. No, 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 no. Sígueme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Un momento! No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Somos como hermanas. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Loti. Sois muy valientes. Se te dan bien los niños. Vamos. Vale. Así que has estado escondida todo este tiempo... ¿Tú sola? Sí. Eres una chica muy valiente. Pronto todo habrá terminado. Escucha, en esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas. ¿Vas? ¡Vas! No, no, no. Moira, ¿has oído eso? Sí, otro culo gordo, andante de esos. Perdón, quería decir señor culo. ¿Y qué le hacemos al señor culo? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué es esto? Hay algo allá abajo. Mierda. No te muevas hasta que te avisemos. Ven. No. 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 ¡Gracias! 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 Creo que ya está. Vamos a por ella. Ya puedes venir. ¿Puedes tú sola? ¡Gracias! 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 ¿Qué pone ese agujero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está abierto! ¡Vaya! ¡Qué servicial! ¡Gracias! Es un osito muy bonito. ¿Es tu amigo? Leti es una osita. Me la dio el hombre bueno. ¿Qué hombre bueno? El de TerraSafe. Me salvó cuando era pequeña. ¿Habrá alguien en TerraSafe que no haya sido raptado? No. No. No hay ninguna forma. Seguida, la verdad. Claro. Me la voy. No. 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 Sígueme. Sí, claro. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Autoriza esto, zorra! ¡Nos largamos de esta puta isla! ¡Oh, mi querido Gregor! ¡Tenemos que hacer trampas! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Grey, sal de ahí! Mi salvación es la muerte, pero no la tuya. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Una pena lo de vuestro amigo, pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros, ¿verdad? ¡Clar! La niña no está... ... ... ... Gracias por ver el video.